Gracias por haber aguardado aquí en la sintonía de 6 de Litoral y retornamos en retratos urbanos y como les habíamos dicho nos viene a visitar Oscar Vallejos, eres el representante legal del gremio Abul que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional del Litoral. Le damos las buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Pamela? Bien, tanto tiempo Oscar. Es verdad. Citamos porque, bueno, sabemos que la presencialidad en el aula, en las clases, es una realidad inminente y queríamos saber cómo es la postura de Abul hacia esta posición. Bueno, en primer lugar lo que yo quisiera decir es que hay un problema epistemológico, para decirlo en términos académicos. Y eso quiere decir que siempre hay un problema de interpretación. Y entonces cuando uno mira el mundo, sobre todo el mundo social, tiene que prevenirse o tomar recaudos de cómo se está presentando el escenario de las interpretaciones. Y entonces ahí lo que nosotros vemos es un proceso de inversión. ¿Por qué? Porque quienes defendimos la universidad pública, la educación pública, quienes hemos sostenido desde nuestras casas, con nuestros equipos, poniendo nuestras casas como lugar de trabajo, la educación pública y la universidad pública, ahora somos los que estamos en contra de la defensa. Y quienes siempre han sido contrarios a la defensa de la educación pública, ahora parecen como paladines de la educación pública. Tal cual, es verdad. ¿Cómo han dado vuelta todos los términos en los que estábamos inmersos? Entonces, ese es un proceso de inversión y siempre hay que tomar los recaudos para no generar un debate en el mismo proceso de inversión. Porque eso es lo que están buscando, justamente. Exactamente. Entonces, nosotros los docentes hemos defendido la universidad pública y la escuela pública haciendo el trabajo y sosteniendo el vínculo pedagógico, que el vínculo pedagógico es generar subjetividad y que las estudiantes y los estudiantes puedan aprender. Sí, haciendo esfuerzos extraordinarios con algo que no se conocía. Exactamente. Bueno, y ahora viene la urgencia de la presencialidad como si fuéramos los docentes, los que somos irresponsables y no queremos ir a la presencialidad. No, todos queremos ir a la presencialidad. Porque sabemos las consecuencias que tuvo desde el punto de vista también subjetivo para nosotros como docentes y para las estudiantes y los estudiantes, estar en el aislamiento de los hogares enseñando y aprendiendo. O sea que todos queremos volver a la presencialidad. Pero decimos que para que se pueda ser posible la presencialidad, hay que establecer ciertas condiciones. Y esas son condiciones de bioseguridad y condiciones estructurales, como por ejemplo la discusión de las ventilaciones de las aulas. No todas las aulas que se usan generalmente para la enseñanza y el aprendizaje están en condiciones de ser usadas en estas condiciones de pandemia. Y entonces eso requiere que haya un acuerdo de las comisiones de condiciones de ambiente de trabajo, de cuáles son las aulas que se pueden usar y de qué cantidad de estudiantes y el docente pueden estar dentro de las aulas. Pero te pregunto, y me parece que en todos los niveles va a tener que haber un desdoblamiento del docente para poder atender tanto lo presencial como lo online, porque eso no se va, digamos, a abandonar, porque no se puede tener grupos tan numerosos de estudiantes. Ahí lo que estamos haciendo en la discusión es que nosotros como docentes o atendemos la presencialidad o atendemos la virtualidad. Pero no podemos tener un régimen doble porque eso significa un sobretrabajo. Y entonces si se pretende hacer un régimen virtual y presencial, entonces tendrán que poner dinero para tener más docentes. Exacto. O más docentes o que está haciendo el esfuerzo que realmente... Que sea reconocido. Claro, tal cual. Exacto, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo las autoridades dicen que no hay un peso para mejorar las plantas docentes. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, pero este año son las elecciones, algún peso deben tener. ¿Se entiende? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿la educación es importante? Bueno, si es importante se requiere presupuesto y se requiere fundamentalmente salarios para los docentes. No estamos discutiendo ahora la cuestión salarial, que es una cuestión importante, pero no estamos metiendo la cuestión salarial como una condición para discutir la presencialidad en condiciones de bioseguridad. Eso es otro tema que nosotros discutimos y decimos, si no hay aumento de sueldo, haremos como siempre los paros y las medidas de acción directa. Pero ahora estamos discutiendo presencialidad y qué condiciones se necesitan para que la presencialidad sea posible. Entonces, lo que nosotros decimos es protocolos de bioseguridad, distanciamiento, aulas con ventilación, baños para que todos puedan ir al baño y que no haya contagios en los baños y que los espacios sean satinizados. Y que ahí tendría que haber porteros permanentemente sanitizando todos los ambientes. Exactamente. Y entonces, eso requiere de un trabajo de acuerdo sobre las condiciones de bioseguridad que son fundamentales. Y nosotros, en la Universidad del Litoral, avanzamos en los protocolos, avanzamos en una formación en protocolos de bioseguridad. Estamos ahora en un conflicto sobre cómo se va a desarrollar lo que nosotros llamamos la parte experiencial del protocolo. Porque es claro, cuando uno dejó la escuela y vuelve a la escuela, la escuela no es totalmente diferente. Y ahora, cuando uno dejó la escuela y vuelve a la escuela,